El menos aterrador, y a medida que avances, los videos se irán haciendo mucho más aterradores. ¿Crees capaz de llegar hasta el último video sin asustarte? Te advertimos, el último video lo escogimos por ser uno tan aterrador. El 100% de las personas que lo ven, se asustan. ¿Quién es el valiente que se atreve a empezar? Nivel 1 La mierda internada tú. Encima, mira la calidad. Con esta calidad, carga y tú. Venga. Nivel 1 Empezamos por algo suave. En este primer video ocurre algo muy extraño y difícil de explicar. Incluso no ha logrado ser desmentida hasta los momentos. Se desarrolla en Brasil, bajo un ambiente controlado, con cámaras de visión nocturna y una carnada. El objetivo de este video era grabar el comportamiento de un zorro en su hábitat natural. Lo que para muchos era una simple investigación sobre animales, rápidamente se tornó en un evento sobrenatural. En el video, se ve a un zorro que empezó a comer el alimento puesto por este grupo de personas. Su comportamiento era extraño, como si sintiera que algo andaba mal. Coño. De la nada apareció una enorme sombra negra, alta y corpulenta, que se mueve a velocidad máxima y arremete contra el zorro. Este último desaparece sin dejar rastro alguno. Pareciera que esta figura tan gigantesca haya raptado al animal sin emitir ningún sonido. Nivel 2 ¿Llegaste a este nivel? Creemos que el nivel 1 no te resultó un desafío, ¿no es cierto? Pero vamos a subir la intensidad. En este video vemos a Lori Simmons, quien conversaba a través de una videollamada con su amiga Shanna Thomas. Lori aseguraba estar completamente sola en casa, pero mientras se desplaza por ella, detrás de ella se nota a un niño jugando, tratando de salir en cámara. Vamos a mirar el video. Voy a ir al ejército primero y ver qué puedo encontrar, ¿sabes? Pero yo definitivamente necesito. Nivel 3 Ando no da tanto miedo. Estamos en el nivel 3. Ahora, las cosas se pondrán un poquito más feas. El siguiente video fue tomado en Japón, en donde se ve a un grupo de jóvenes en una especie de pijamada. Al parecer, las chicas estaban aburridas, por lo que decidieron hacer una fotografía con una tablet. Una de ellas coloca el dispositivo frente a su compañera, y al enfocar, nota que detrás aparece una espeluznante figura diabólica. Esta tenía el cabello largo, muy maltratado, una mirada de espanto y una bata blanca. La chica soltó desfavorida la tablet. Claramente detrás no había absolutamente nada. Aquí tienes el video. No, toma, ¿por qué la tabla? Estamos a mitad del camino, y en este nivel, veremos si eres capaz de seguir avanzando. Un hombre comenzó a escuchar extraños ruidos que provenían de su sótano. Tomó rápidamente su cámara y se aventuró a grabar lo que ocurría. En el video, se escucha un sonido muy fuerte, como el de alguien bajando o subiendo las escaleras. A pesar de que el hombre no sentía miedo, el ambiente era de mucha tensión al no saber lo que iba a encontrar. Mientras bajaba, rápidamente se desplomó del miedo al ver una sombra asomarse al fondo de las escaleras. Al correr rápidamente al sótano, no había absolutamente nada. Vamos a ver el video. Ok, aquí vamos. Hola. Sé que escucho tú abajo. Sé que escuché. ¡Holy fuck! ¡Oh my fuck! ¡Dude! ¡I just saw it! ¡Holy shit, man! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Dude, I swear to gosh! ¡I just heard it! ¡Holy shit! ¡There's nothing down here! ¡There's nothing down here! Nivel 5 Poco a poco, los videos comienzan a tornarse más aterradores, por lo que el siguiente amerita mayor fuerza y valentía. Todo ocurre en un sistema de transporte en México, en donde se escuchaban ruidos muy extraños, gritos, llantos. Todo indicaba que se trataba de una persona atrapada. Rápidamente bajaron a ver qué sucedía, con cámaras, linternas y un equipo para rescatar a la persona en cuestión. Lo que no sabían era que se iban a topar con un extraño fenómeno paranormal que haría correr a cualquiera. Al llegar al sitio, se trataba de un sótano de esa institución. Comenzaron con mucha cautela a preguntar si alguien estaba allí. Durante algunos minutos no sucedió nada. No había respuestas ni manifestación de vidas humanas. Sin embargo, la cámara siguió rodando, captando un evento fantasmal muy impactante. A pesar de no poder ser vista o captada, directamente por el ojo humano, el equipo electrónico tomó una extraña silueta. Una especie de sombra que se movilizaba de un lado a otro. Al acercarse más, se nota la figura de una mujer que sostiene en sus brazos a un bebé. Vamos a ver... ¿Qué me parece que era la teta? ¡Oh, no! ¡Jet! Lo mejor acá en España, ¿sabes? O sea, en México, no es así. Aquí abajo en el sótano, escuchamos unos ruidos. Probablemente es la persona que no ha podido deliberar, no ha podido salir. Entonces estamos averiguando en eso. Vamos a ver si la víctima de una caneca. ¿Sabes qué puede ser? Que habrá muerto, ¿sabes? La del sótano. Y eso será su espíritu, yo qué sé, tío. No, no, no. Uy, marita, no, marita, es que mira, ve, uy, Dios mío bendito, yo en eso no creía, uy, huevo, uy, que será eso, uy, huevo, perdiste, Quedémonos calladitos, quéditos calladitos, no vaya a decir nada, no vaya a decir nada, uy, yo en eso no creía, no creía, pero ya como, ya como un niño cargado, sí o no, y se va, y se va, no, huevo, pero ahí sí sí me ha culé yo, no, yo me voy, no, chao, yo me voy, Nivel 6 Si llegaste hasta aquí y aún no te asustas, felicidades, ya falta poco, nos encontramos en el antepenúltimo video. Este fue grabado en una morgue en donde unos jóvenes se adentran en uno de los pasillos más aterradores de este sitio, un lugar por donde llevan los cadáveres que son examinados o preparados para su velatorio. Al empezar, se escuchan fuertes golpes de metales, como si una gran puerta fuese movida con mucha rabia. El escenario es oscuro, una luz parpadea haciendo que el ambiente se vuelva hostil y aterrador. Mientras se acercan, claramente se ve como una gran puerta es abierta y cerrada con mucha energía. El movimiento de la puerta era completo, como si alguien con un largo brazo lo hiciera. Al llegar a escasos metros, el ruido se detiene junto a la puerta. ¿Eso que conmigo? La cual queda entreabierta. No lo voy a trazar, es muy rápido. ¿Qué? ¿Actividad paranormal de las más intensas jamás grabadas? Yo me... Con la música, esa es el fondo de la golpe, me recuerda a Semana Santana. ¡Hala... Esta puerta! ¡Dios! Eso, eso calor blanco, eso Eso, eso Nivel 7 Nada aterra más que un video captado en la vida real Y en este nivel 7, veremos el video en el que se muestra un amigo imaginario Estos personajes son creados por infantes que en su mayoría se sienten solos Buscan el acompañamiento de una creación de su mente con el que juegan y crean un vínculo especial La historia es en Japón, donde unos padres graban a su hija comer por primera vez un alimento En el proceso hablan con la niña y le preguntan si le gusta lo que come Ella sienta con su cabeza muy respetuosamente Rápidamente todo cambia cuando la niña hace un saludo a distancia y señala a sus padres que hay un señor detrás Al hacer un enfoque con la cámara no se nota a nadie Sin embargo, la pequeña informa que sí, que está detrás y quiere saber quién es Al voltear, se ve la imagen clara de un hombre mayor quien se acerca a escasos centímetros de la madre Esto sorprende a la madre quien salta escalofriantemente por el contacto tan directo con el espectro ¿Qué está allí? Donde la silla, pero un poquito más a la derecha ¿Y en este último nivel, si no te asustas, eres de otro mundo Y ganaste el reto de este video Aquí vemos un escenario en donde la noche es la protagonista Se ve una puerta de habitación muy serena Tranquila y calmada Hasta que poco a poco se va tornando más inquietante Mejor nos seguimos Aquí te dejamos el video Un consejo Ten precaución Hasta que poco a poco se va tornando más inquietante Mejor nos seguimos Aquí te dejamos el video Un consejo Ten precaución Al mirarlo Historias paranormales y videos espeluznantes Existen por montones en la red Este tan Solo es una pequeña muestra de lo mucho que hay Te sorprenderías al saber Que incluso hay historias de monstruos reales en el planeta Aquí te dejo el video Por si quieres enterarte más al respecto Yo soy todo el final ¿Qué pasó? A ver cómo ha salido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!